Andrés Televidente, buenas tardes. No más elefantes blancos fue el anuncio que hizo esta mañana el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con esta inversión de más de 30 mil millones de pesos. Pues mire, serán en total 20 las instalaciones hospitalarias que podrán ser concluidas en sus obras en 12 diferentes municipios del departamento de Antioquia. Esto es una noticia positiva y que beneficia, por supuesto, a las poblaciones de estas diferentes regiones que han esperado incluso hasta por más de una década la finalización de estas obras. Mire, solo en el hospital de El Bagre se ha esperado por más de 10 años la finalización de las obras. Hay que decir también que a 8 de estas 20 edificaciones se les entregarán estudios y diseños que las certifiquen precisamente como estructuras sismo resistentes. A propósito, se pronunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Es dotar a estas instalaciones de la mejor tecnología. Tecnología que no necesariamente tiene que comprarse. Yo le he dicho a la doctora Marta que avancemos en una convocatoria, en una licitación.